Música Me voy a tu casa, tu y la esperanza, que quiero encontrar Y en la terraza, la ciudad es venta, no luce mi fe Pero tienes el poder, para hacerme florecer En tu puerta está mi hogar, ahí menos te pude hallar Música La pasión descansa, la erosión se cansa, no hay un lugar Y no brilla el día, no soy compañía, pero aquí estás Y tienes el poder, para hacerme florecer En tu puerta está mi hogar, ahí menos te pude hallar Música Música Y en tu puerta está mi hogar, ahí menos te pude hallar Música 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 Música